Hoy simplemente quiero recordar aquella voz que ya no existe pero está soñar no cuesta nada y es verdad que puedes ver llena de vida esa ciudad cuando cantaba Liza New York, New York y Frank cantaba dulce Night and Day y yo ya soñaba con cantar allí a plena voz en el gran New York quiero cantar a plena voz en Radio City quiero cantar a plena voz en Central Park quiero cantar a plena voz pequeña Italia quiero cantar hoy sobre el puente de Broadway cualquier día pequeño amor te llevaré podrás sentir el gran latido de New York cuando te suba a lo más alto en Spider State la libertad te la pondré justo a tus pies sobre un barquito allá en Manhattan el río Hudson llorará para los dos y volaremos por la noche la ciudad nos amaremos mucho más en Nueva York quiero cantar a plena voz en Radio City quiero cantar a plena voz en Central Park quiero cantar a plena voz pequeña Italia quiero cantar hoy sobre el puente de Broadway yeah New York, New York quiero cantar a plena voz en Radio City quiero cantar a plena voz en Radio City quiero cantar a plena voz en Central Park quiero cantar a plena voz pequeña Italia quiero cantar hoy sobre el puente de Boacuil una noche podré cantar cada canción para quererte un día más en Nueva York seguramente me marcharé muy tristemente pero dejo el corazón en Nueva York Gracias por ver el video